¿Qué tal? Susana, amigo, muy buenos días. Bien, pues, pocos cambios en los sistemas atmosféricos que afectan el país. Un nuevo frente frío etiquetado con el número cuarenta y ocho se desplaza en el sur de Arizona y Nuevo México, pero estará influyendo en la zona fronteriza de Sonora y Chihuahua con vientos relevantes por la tarde y algunas tolvaneras en zonas áridas. Salvo el norte de Chihuahua y Coahuila, dicho frente no podrá avanzar al interior del país por el blindaje que ejerce un robusto sistema de alta presión localizado en mares del Pacífico cercano al extremo sur de Baja California y a flujos de surada, es decir, vientos cálidos y relativamente secos procedentes del Caribe que se desplazan de sur a norte por el litoral del Golfo de México. Mientras tanto, el flujo de aire húmedo del Pacífico que ocasionó algunas tormentas en los estados del centro y preliminarmente el primer tornado o torbellino en el estado de Hidalgo, hoy se desplaza hacia el sureste. Dicho flujo estará generando lluvias en Oaxaca y mañana en Chiapas y la península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas también sin grandes cambios seguirán dominando los cielos claros con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia aquí es poca, pero se pueden dar lloviznas en montañas de los municipios aledaños hacia el sur. Las temperaturas máximas estarán rondando los treinta grados en este poco más tibio amanecer, la temperatura mínima fue de dieciocho punto cinco. De momento eso es todo, adelante Susana.